Bienvenidos a una nueva edición de Global News Nicaragua, estas son nuestras informaciones este viernes 26 de junio. Estados Unidos volvió a enviar un mensaje a la dictadura de Daniel Ortega y esta vez le advirtió que se abstenga de usar la tortura para callar a los opositores y que cese la represión autoritaria de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La portavoz del Departamento de Estado Morgan Ortagus envió el mismo mensaje a las dictaduras aliadas de Ortega, Venezuela y Cuba. Los Estados Unidos se comprometen a utilizar todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de quienes incurran en estas prácticas que pueden destruir la vida de las víctimas, sentenció la funcionaria norteamericana. Familiares de presos políticos saludaron la firma de los estatutos de la coalición nacional y demandaron que su primera tarea sea tomar acciones concretas, efectivas y suficientemente visibles en el campo nacional e internacional para lograr la liberación de todos los presos políticos, porque no puede haber elecciones con presos políticos. Además propusieron que la coalición constituya y cree mecanismos para tomar en cuenta en la toma de decisiones a la población organizada. O sea, a todos los padres y familiares de presos políticos y el pueblo de Nicaragua, pues no sería lógico ir a elecciones habiendo 97 secuestrados políticos todavía. Cuatro escarceladas políticas señalaron que Irlanda Jerez cometía abusos verbales, físicos y psicológicos en contra de ellas y otras presas políticas en el Centro Penitenciario de Mujeres en Tipitapa. La primera fue María Adilia Peralta en un video en vivo en su Facebook, dijo que Irlanda era una mujer violenta con sus compañeras de celda y las custodias. Irlanda se defendió y minimizó los señalamientos aduciendo que María Adilia era una falsa opositora y que no se rebajaría a una polémica estéril. Por su parte, Amaya Coppens confirmó la versión de María Adilia y señaló que lo que vivió María Adilia es real. Muchas otras reas políticas, reas comunes y familiares de estas al igual que yo, vivimos agresiones por parte de Irlanda Jerez y sus cómplices. A ese respaldo se sumó Kenia Gutiérrez, una de las líderes del movimiento campesino, quien dijo a través de su cuenta de Twitter, a veces uno calla por temor a ser llamado divisionista. ¡Suscríbete al canal!